Saludos a todos, somos la Asociación Cultural Terra Carpetana y, como podréis habernos visto en otras publicaciones, nuestro objetivo es la divulgación de forma amena pero rigurosa de los pueblos preromanos del centro de la meseta, concretamente, pues tal y como nuestro propio nombre evoca, los carpetanos. Siendo el primero de una serie de vídeos, queríamos comenzar explicándoos quiénes eran realmente los carpetanos. La primera mención que tenemos de los carpetanos nos la trae el griego polivio en el siglo II a.C. y lo hace en relación a las campañas de Aníbal en la meseta, en las cuales tendrá un enfrentamiento con los carpetanos en la conocida como Batalla del Tajo. La primera mención que tenemos de los carpetanos nos la trae el griego polivio en el siglo II a.C. y lo hará en relación a las campañas de Aníbal en la meseta, teniendo un enfrentamiento con los carpetanos. Dioniso Urbina, un arqueólogo que ha trabajado sobre el tema de los carpetanos, propuso en los años 90 una hipótesis sobre el origen del término carpetano que, a día de hoy, está bastante aceptada. En esta hipótesis, el término carpetano vendría a ser una adaptación al griego, la lengua en la que escriben algunos de esos autores antiguos, como por ejemplo polivio, de una raíz púnica. La raíz púnica carp vendría a significar escarpe, elevación o monte, por lo cual el término carpetano vendría a significar los que habitan en los escarpes, algo que es bastante plausible dado los lugares de asentamiento de este pueblo, que entre los que se encuentran estos escarpes y lugares elevados para el asentamiento y control del territorio. Los carpetanos fueron un pueblo, o más correcto sería decir un grupo de pueblos, que habitaron al sur del sistema central, en un área en la cual los autores antiguos suelen hacer hincapié en que está definida en torno al río Tagus, es decir, el Tajo. Los límites que los autores antiguos nos señalan y que en buena medida la arqueología y la investigación han corroborado sitúan a los carpetanos en un área que ocuparía las actuales, pues, Comunidad de Madrid, Toledo y, en menor medida, Guadalajara, Ciudad Real y Cuenca. Esta zona que, como podéis suponer, es bastante céntrica en el marco de la península ibérica, permitió a los carpetanos recibir influencias de los pueblos de su alrededor. Tuvieron especial trato con sus vecinos, oretanos, baceos, betones y celtíberos. A diferencia de sus vecinos, betones y celtíberos, los carpetanos tenían una economía agraria frente a la ganadera de estos. Asimismo, se estima que, dada su posición céntrica, es posible que tuvieran un marcado carácter comercial, debido a que, a través de la carpetania, circula el eje norte-sur del comercio entre el mundo céltico e ibérico. Si bien es cierto que no han aparecido suficientes restos como para señalar exportaciones carpetanas al mismo nivel que las que ellos mismos reciben de sus vecinos, esto no quiere decir que no comerciaran de forma destacable con ellos, sobre todo porque hay otro tipo de elementos que no dejan huella en el registro arqueológico, como pueden ser el material agrario, el trigo, el cereal o la sal. Sobre todo, este recurso, bastante valioso en la antigüedad, sabemos que los carpetanos explotaban las fuentes salobres de su territorio en esta época, por lo cual no podemos descartarlo. Una pregunta habitual es si se tratan los carpetanos de una cultura relacionada con el mundo ibérico o el céltico. Esta es una cuestión que ha sido abordada por algunos investigadores y tiene una respuesta difícil, sobre todo porque, por ejemplo, al sur de la Carpetania vamos a apreciar elementos en común con el mundo oretano, de raíz ibérica, mientras que en las zonas limítrofes con betones o celtíberos se aprecian elementos célticos. Asimismo, han aparecido rasgos que llevarían a la interpretación de una cultura propia, como es, por ejemplo, la cerámica jaspeada o decoraciones como la pintada con el estampillado, ¿no?, que señalan, pues, un carácter autóctono. Así, pues, apreciamos que en la Carpetania hay zonas que difieren bastante unas de otras. Esto ha generado no pocas dudas respecto a la etnicidad carpetana, en torno a la cual hay un polarizado debate en el cual algunos autores señalan que, por ejemplo, serían celtíberos, como lo pueden ser los arebacos, ¿no?, una tribu, ¿no?, un pueblo de esta cultura. Otros señalan que no existe una cultura carpetana, que es una construcción artificial de los romanos, que son un montón de pueblos agrupados con ese nombre, sin ninguna relación con la realidad de los indígenas, mientras que otros sí señalan la existencia de una cultura autóctona, pero con un carácter bastante heterogéneo. Desde luego, esto es un tema bastante complejo y que daría para otro vídeo. Lo que está claro es que no parece haber una unidad política entre los carpetanos, pese a que sí se aprecian zonas de control, ¿no?, de jerarquización de algunos asentamientos respecto a otros, ¿no?, algo que se apreciará especialmente con el surgimiento de los ópida. No obstante, vamos a ver que son capaces de congregar grandes ejércitos autóctonos para enfrentarse a romanos y cartagineses y a menudo lo harán con la ayuda de sus vecinos, sobre todo los betones y los celtíberos. Sabemos que, de un modo u otro, los carpetanos participaron en la Segunda Guerra Púnica, ya sea en un primer momento como aliados de los cartagineses y, según algunos autores, es posible que apoyaran a los romanos en un momento posterior. Posteriormente, durante el proceso de conquista, combatirían, evidentemente, contra los romanos, pero lo que es una realidad es que hacia el 150 a.C. los carpetanos ya se encontraban sometidos y dentro de la órbita romana, muy probablemente como aliados. Y, de hecho, la romanización era ya un hecho evidente hacia el cambio de era, puesto que apreciamos cómo algunos asentamientos de importancia, como es el Llano de la Orca, empiezan a despoblarse, mientras que otras ciudades designadas por los romanos para estructurar el territorio de este momento en adelante empiezan a ganar importancia, como es el caso de Complutum o Toletum. Gracias por ver el vídeo y, si tenéis alguna pregunta, ya sabéis que podéis hacérnosla saber a través de nuestras redes y estaremos encantados de responderla.